Si bien es cierto que Banky ha sido uno de los títulos que peor lo ha hecho en las últimas semanas, hay que decir también que las caídas encajan dentro de lo normal. Ya saben, acción reacción. Como se puede ver en el gráfico semanal, lo que tenemos no es más que un apoyo o throwback a los máximos previos, a la cresta del impulso alcista anterior, ahora soporte. O dicho con otras palabras, en la medida en que no tengamos un cierre semanal por debajo del euro, entendemos que se dan las condiciones para que de nuevo, desde aquí el título se reestructura la alza en busca de los máximos anuales en los 1,1690 y por encima la resistencia horizontal de los 1,19 euros.